Hola, soy de la Facultad de la Escuela Kennedy, aquí en Harvard. Quiero comenzar pidiendo su paciencia, porque me dijeron que no hay suficientes máquinas de traducir, entonces con mi mala español me pidieron de hablar, y yo sé que mi gramática es un poco mal, y podrías decirme si no me entiendes, pero vamos a comenzar así, lo siento. Bueno, bienvenida a esta discusión con cuatro defensores de derechos humanos en nivel local y nacional de Colombia. De Tocqueville, que es el filósofo de democracia sobre América, nos dijo que democracia solamente funciona en el nivel nacional o macro, si está funcionando primero en el nivel local o micro. Y Roosevelt, Eleanor, también habló de la eficacia de derechos humanos cuando está sentido en el hogar, en cada hogar del mundo. Y esto es el propósito y el valor de esas cuatro personas que están acá. Están en conflictos, pero son en conflictos del bien común, de los derechos humanos escritos y los de lucha en su comunidad. Es importante, entonces, que son irritantes a los poderes. Y como todos irritantes, hay muchas veces cuando los poderes tratan de represionar a la gente, que son dando discomunidad al poder. ¿Por qué lo hacen lo que hacen? Porque tienen una creencia profunda sobre el bien común, porque creen profundamente sobre los temas y también de las comunidades donde viven. Y para su compensación, reciben muchas amenazas en su comunidad. En su comunidad donde muchas veces son muy aislados y sin el apoyo del Estado y el apoyo de otros. Entonces, tenemos que reconocer el coraje de cada uno de ellos y pedirnos también qué responsabilidades tenemos nosotros para ayudarle en maneras no solamente morales y de palabra, pero de maneras muy concretas. Ellos llegaron muy de lejos con un sacrificio de su tiempo, de su organización. Entonces, siempre pienso, es muy mal a pedir cuatro personas de estar en un panel con muy poco tiempo. Cada uno tiene la capacidad de dar charlas en las clases aquí en Harvard, de horas cada uno. Pero aquí ahora tienen ocho minutos. Ocho minutos, que realmente es cruel para nosotros, toda la gente de la sala, además de ellos. Pero el objetivo es tener una discusión entre ellos y con nosotros de las tácticas y estrategias que podemos aprender uno del otro, de cómo protegimos el trabajo en el nivel local y cómo protegimos la gente que está haciendo el trabajo tan importante a los cambios. Y entonces, yo quiero que cuando están oyendo de ellos, que también están pensando cómo puedo yo ayudar a ellas, ellos, ella en particular o en su totalidad. Y no nos mandamos a ellos a Colombia sin apoyo de nosotros. Bueno, vamos a charlar ellos en esta orden. Y primero con Pastora Mira, que fue una de las víctimas del conflicto de Colombia, de conocer al Papa en su visita, que quiere decir, es reconocido a un líder en el movimiento de las víctimas, pero también es un líder en la reconciliación. Se hizo en su pueblo un centro de reconciliación y además una estructura donde todos los ONG y movimientos se conjuntan de apoyarse uno al otro y para que su pueblo se sana. En su izquierda, Luis Alejandro Jiménez es el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia. Es un trabajo desde 1975, un trabajo de la vida, trabajando para los campesinos de Colombia y hace nueve años comenzó como su presidente nacional. A su lado está Isabel Sujeta, que es un líder del movimiento de Ríos Vivos, que es un movimiento de ambiente, de protección de los recursos y el ambiente y las comunidades en sus ambientes contra el poder de las grandes compañías de minera, de producción de, ¿cómo se llama? Bueno, ahora está haciendo un movimiento contra el hidromituango, hidroeléctrico. ¿Cómo se llama? Represas se llama, ¿no? Ok, contra el represas. Disculpa. Y al final, Jaime Arias, que es uno de los líderes de la gente indígena, los cancuamos en el norte de Colombia, ha sido un representante de las comunidades indígenas en muchas organizaciones y conferencias internacionales, además en América Latina, una manera de defender no solamente su propia comunidad, pero todos los indígenas de América Latina. Entonces, aquí son la gente que están acá con nosotros y comenzamos contigo, por favor. Muchísimas gracias. Con inmenso gratitud hacia los organizadores de este gran encuentro, los invitado a poder compartir con ustedes esta experiencia de vida. Vengo del municipio de San Carlos, en el oriente antioqueña, en Colombia. Es un municipio donde, en su jurisdicción, se han construido tres hidroeléctricas, pero hace parte del gran complejo energético de cinco, que generan el 33% de la energía de Colombia. Pero sorpresa, que mientras todas estas centrales hidroeléctricas se desarrollan, entonces todos los actores armados terminaron enamorándose y tratando de controlar el territorio. Como se pueden imaginar, entonces, hay una cantidad de afectaciones y ruptura del tejido social, de tal magnitud que de los 25.000 habitantes de mi municipio fueron expulsados 20.000. Hubo más de 800 homicidios, desaparecidos todavía, tenemos un registro de 250, 137 víctimas civiles de minas, una cantidad de extorsiones, violencia sexual, reclutamiento por todos los actores. Pero, por fortuna, la noche más oscura le llega el amanecer y se empieza a menguar el conflicto y nos queda la gran tarea, después de sufrir en el marco de ese tsunami humano, donde no fui ajena, pues cuatro de mis seres queridos perdieron su vida, pero no solamente perder la vida, dos de ellos en condición de desaparecidos, mi hermano y mi hija. A mi hermana logré después de siete, perdón, a mi hija logré después de siete años de buscarla, recuperar su cuerpo y ayudar a encontrar otros cuerpos de desaparecidos. De mi hermano aún no. Por lo que me tocó pedir perdón a Dios por haber llorado la partida de mi madre, porque en ese momento, en la desaparición de mi hermano, entendí que su paretida, un año antes de la desaparición de mi hermano, solo me había ahorrado un dolor más de ver a mi madre sufriendo por no saber qué había pasado con su hijo. Y ya bastante era el dolor que me tocaba a mí como madre por la desaparición de mi hija. Y no fui la única, pues casi que podemos hablar del 100% de la población terminó allí afectada por ese control armado de todos los actores en el territorio. Al ir saliendo de esa noche oscura, pues nos quedaban varias tareas para afrontar. O nos quedábamos sumidos en la tristeza, el odio, el resentimiento y la venganza, que es absolutamente normal sentirlo después de que tantas cosas anormales suceden en nuestra vida. Pero, por fortuna, fuimos desarrollando la capacidad de encontrarnos, de encontrarnos los afectados por el conflicto, la población que de alguna manera había actuado en favor del conflicto a través de la indiferencia, pero también aquellos que habían estado alzados en armas. Porque fuimos entendiendo que somos hijos de una misma tierra, de un mismo territorio, y que simple y llanamente por acciones diferentes terminamos en esas orillas del daño y del dañado. Empezamos a dignificarnos, primero tratando de escucharnos con respeto sin juzgarnos, mirándonos a los ojos, e ir dignificando a partir de esa historia, pero no solo dignificarnos como personas, sino también aquellos lugares donde había estado posicionado el monstruo de la guerra. Entonces había quedado ahí, en el área urbana del municipio, un lugar que había sido comando paramilitar, donde habían sucedido todos los vejámenes de la guerra, y donde estaba instaurado en el imaginario de nuestros pobladores, que allí había un cementerio clandestino. Obvio la necesidad de entrar ahí a verificar, pues nos hemos tomado ese lugar para transformar ese imaginario, transformar, y hoy tenemos allí un centro de emprendimiento unidos por San Carlos, desde donde por fortuna se han liderado un sinnúmero de procesos que nos genera el restablecimiento de derechos, iniciando pues, obvio, por el desminado, que permite que hoy tengamos de esos 20.000 desplazados, más de 13.000 retornados. Logramos ser el primer municipio declarado libre de sospecha de minas. Y con esas iniciativas productivas que fue llegando al territorio, pues tenemos muchos de ellos que han incursionado ya en esa línea de productividad. Entonces tenemos emprendimientos de piscicultores, ganaderos, madereros, mineros artesanales, pero sobre todo, allí funciona, estamos acompañando hoy un colectivo de jóvenes a través de conciencia colectiva, la línea principal, la participación, para que las decisiones no sigan siendo tomadas por unos pocos y con unos intereses radicales, sino que esté la voz recogida de los jóvenes y a través de ellos la de los niños, pero también porte en nuestra bola de los adultos que ya nos ha tocado tener el lastre a la espalda por muchos años. Hemos logrado tener el respaldo y acompañamiento de la institucionalidad, claro, es que la gobernanza jamás será responsabilidad solo de la sociedad civil, sino que debe ser un conjunto en el que sociedad civil, la autoridad, la institucionalidad y también las ONGs, nos sentamos a pensarnos en el restablecimiento y en el direccionamiento del territorio y cómo queremos que siga avanzando. Y entendimos que en la vida, a pesar de todo lo que genera desarrollo y el anhelo del poder y el tener, lo principal y lo que se le debe inculcar a nuestros niños y jóvenes es el valor del ser, del ser para el saber y el hacer. Porque es que finalmente nos gastamos la vida o se ha demostrado a través de todos estos proyectos que se va la vida tratando de tener y de poder y se pierde esa esencia fundamental que es amanecer, abrir los ojos, respirar por cuenta propia, pero sobre todo adquirir conciencia de nuestros actos y entendimos a despedir con dignidad a los que ya no están, que no se conviertan en el motor de la venganza y las emociones negativas, sino en ese motor positivo que nos llevará al otro lado para generar acciones diferentes en el territorio. Y hoy tenemos una experiencia que compartimos no solo con los que han sufrido, sino con los que no han llegado a sufrir para que esto no se repita. Y parte de ello dejo acá a disposición para que se puedan enterar un poco cómo hacemos la denuncia pública de la violación plena de los derechos humanos en el parque principal justo donde nos asesinaban y nos acribillaban la gente. Hoy les tenemos un jardín de la memoria para que esto no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Luis Alejandro, por favor. Bueno, ante todo mi agradecimiento por la invitación. Y bueno, quisiera uno decir tantas maravillas acá, pero la responsabilidad que nos asiste es contar la realidad que vivimos. De manera que muy rápidamente por el tiempo voy a referirme a qué es primero que ustedes, quienes no lo sepan, qué es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, la ANUC. Esta es la organización que integra que integra a los campesinos de Colombia con dos finalidades fundamentales que es la de hacer como organización social en busca de reivindicar sus derechos, en busca de ayudar a construir soluciones a sus necesidades y problemas. Cumple un eje adicional que es el de asociación gremial porque parte de nuestro trabajo está centrado a la construcción de los proyectos productivos, de los proyectos de vida de nuestra organización, de los asociados y de los campesinos en general empezando por el acceso a la propiedad de la tierra como uno de los cuatro factores fundamentales para la producción y para desarrollar esos dos automáticamente nos convierte también en un actor político como quiera que se debe hacer la interlocución con el Estado, con la sociedad, entre nosotros mismos para efectos de poder construir, expresar, acopiar lo que se vive y de esta manera proponer también las soluciones que consideramos. Nuestra organización tiene una estructura piramidal, en la base tenemos 854 municipios con asociaciones municipales de usuarios campesinos que se integran en 27 asociaciones departamentales y esta a su vez en la asociación nacional como se puede apreciar en el mapa nos muestra la cobertura nacional que tenemos. Como decía el principal propósito casi que la razón de ser de la creación de la NUC además fue producto también de la concertación de una estrategia de gobierno de una política pública del gobierno de Carlos y era restrepo era acceder a la propiedad de la tierra para la producción para redistribuir la tierra en Colombia hacer lo que en su momento se denominó la reforma social agraria integral y democrática eso pues fue muy bueno por eso en el nacimiento ahí en la gráfica pueden apreciar como en torno a la asociación los campesinos se movilizaban llenaban plazas en todas partes llegamos a tener 850 mil asociados y hablo de asociados como familias nuestra asociación vincula y es uno de los pilares de los principios que tienen la defensa de la unidad familiar y entonces se vinculan son las familias en ese momento Colombia tenía pues algo así como 15 millones de habitantes eso muestra la cobertura del impacto que teníamos en esa en esa circunstancia empezamos a hacer trabajo por la tierra y viene lo que creíamos una reivindicación se convierte entonces en el factor principal de la persecución de la victimización de que fuimos objeto por quienes querían y como aún sucede mantener bajo su dominio las tierras que estábamos reclamando surge el conflicto armado y en ese periodo entonces viene la victimización nos redujeron a casi 10 mil afiliados de los 850 luego surge el proceso de reparación colectiva y hoy estamos nuevamente por el orden de los 110 mil afiliados uno de nuestros temas principales es el de la defensa de los derechos humanos que para el caso de los campesinos existe una violación sistemática aunque no se reconozca pero que en la práctica se da que parte de la ausencia del diálogo no se escucha a los campesinos hablar de derechos humanos en Colombia todos lo sabemos ya es un riesgo se vuelve una actividad muy complicada no se cuenta con la seguridad para los líderes sociales la protesta social en general se estigmatiza se señala y bueno eso entonces nos muestra que la situación no es tan favorable y se ratifica de alguna manera cuando Colombia se niega se abstiene de votar la declaración de los derechos de los campesinos en la asamblea general de la ONU tenemos hoy el interrogante que quiso decir el gobierno no le interesa su postura es los campesinos no tienen derecho por eso no los votamos que nos quiso decir con eso pero pues obviamente se explica también cuando se ve que se mantienen procesos de guerra que no se garantiza la organización que hay un desmonte también del aparato organizativo de la asociación y eso a la vez conduce a un problema muy serio que nosotros lo hemos denominado la descampesinización y que parte del mismo estado empezar a ni siquiera mencionar en sus políticas no reconocer la existencia del campesino hoy se habla del desarrollo rural se habla del sector agropecuario pero produce alergia en el estado hablar de campesinos y entonces el primer hecho es negar la existencia del campesino como un sector especial que tiene una actividad específica también y de paso se niega por ejemplo a contarlo en el censo no hay la posibilidad de caracterizar el campesino y se cree que todo lo que esté en el campo es campesino pues no es cierto no es cierto el campo es un universo muy grande tiene muchas actividades tiene muchos actores y tiene por supuesto al interior de eso a los campesinos no todo el que esté en el campo es campesino y obviamente surgen entonces muchos problemas que uno quisiera ver atendidos estos que ustedes ven ahí reflejan de alguna manera la situación pero creemos que hay todavía la oportunidad las experiencias vividas nos permiten pensar que todavía es posible si nos decidimos a implementar por ejemplo como hay que hacerlo con todo juicio con toda responsabilidad los acuerdos de fin del conflicto con las FARC pero además de eso avanzar en los acuerdos con los otros actores del conflicto pero además de eso jugar muy fuerte en el tema de la jurisdicción especial para la paz por ejemplo esa debe tener una implementación sin tanto rodeo saber que es una herramienta pactada pero además de eso necesaria para la paz del país acabar mucho con el tema de la corrupción el narcotráfico que nos carcome permanentemente y bueno por supuesto manifestar también este mensaje final de que sentimos que la paz nos pertenece esta fue una frase que surgió en los campamentos de la plaza de Bolívar la colocó allí la nube para enviar el mensaje y que todos tenemos una si nos pertenece a todos todos tenemos una responsabilidad los actores armados que deben cesar los fuegos el gobierno de Colombia que debe fundamentalmente dialogar abrir los espacios de la concertación y de la solución y por supuesto todos los colombianos que tenemos una tarea muy grande desarmar nuestros espíritus dejar de odiarnos y empezar a construir entre todos muchas gracias gracias Isabel tiene la palabra muy buenas tardes muchas gracias por la invitación como lo decía el profesor es un esfuerzo muy grande por el momento que estamos viviendo en Colombia salir cada momento siente uno que está dejando de hacer cosas allá y esperamos que el espacio que tenemos acá contribuya a lo que está pasando en nuestro territorio no sentir que estamos dejando de hacer cosas en el territorio en concreto sino que esto hace parte del ejercicio también de defensa del territorio no es fácil para nosotros estos espacios que estamos acostumbrados a las mingas y que las mingas en la calle y que la posibilidad de que nuestros cuerpos sean el único elemento que tenemos material concreto después de haber buscado el diálogo después de haber buscado conversar tantas veces que nuestro cuerpo sea el único que puede detener a esas retroscavadoras a esas grandes maquinarias que van desde Europa y desde aquí desde Estados Unidos a destruir nuestras montañas a dañar el río y acabar con lo que tenemos nos ha quedado el cuerpo nos ha quedado la posibilidad de reunirnos nos ha quedado la posibilidad de encontrarnos y el profesor nos hacía una pregunta ahora y es ¿qué es lo que han hecho ustedes para que estén en riesgo? y yo me quedé pensando que hemos hecho en un movimiento que está constituido por 14 organizaciones sociales de pescadores barequeros barequeros es una actividad ancestral es un ejercicio de minería de aluvión que se desarrolla en las riberas del río que no es de la colonia que es antes de la colonia por lo menos en mi territorio tiene más de 2.400 años en hallazgos arqueológicos y que ese ejercicio ancestral hace parte del bosque y hace parte del río no pasa ¿cómo se funciona? ah bueno pero esa no era esa no era bueno no importa no no era la presentación para acá bueno ¿qué estaba diciendo? los barequeros ah las estaba contando de los barequeros los barequeros mal llamados mineros están siendo criminalizados están siendo perseguidos en Colombia están siendo asfixiados porque su cultura estorba a la industria minera y hacen parte del movimiento hacen parte varias asociaciones de barequeros de estas comunidades ancestrales hacen parte del movimiento Ríos Vivos también hacemos parte de una asociación de mujeres defensoras del agua y de la vida es la única asociación que entendimos que no podíamos ser localizadas porque la única fuerza que tenemos para dar una transformación en términos de las discusiones internas sobre género discriminación al interior del movimiento que son tan duras no solo es la política y lo que veíamos ahora sino como hay discriminación al interior de nuestros movimientos sociales de las familias es por el control social que ejerce el mismo movimiento la única manera de poner a los hombres en su sitio y decir este movimiento los excluye si ustedes los excluyen y eso hizo que naciera al interior del movimiento la asociación de mujeres ese es el ahora sí el anterior por favor antes esa es la primera no puede ser la esta esa ahí 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 bueno entonces les decía el movimiento Ríos Vivos está constituido por organizaciones sociales de base somos un segundo nivel organizativo y pretendemos que los ríos sean libres en Colombia entonces con la pregunta que hacía el profesor nosotros decíamos pero cuál es el por qué nosotros somos objeto de tanta represión y de tanta persecución que fue lo que hicimos y yo sentí ahorita que no hemos hecho nada solo existir y que nuestra existencia misma es lo que hace que seamos tan peligrosos porque para para los poderosos y para los que quieren represar los ríos y para los que quieren destruir esos territorios sencillamente no deberíamos existir no deberíamos estar ahí y el peligro que representamos es haber levantado la mano y decir si estamos aquí no todos no todos perecimos en las 134 masacres que cometieron en mi territorio entonces básicamente la respuesta es eso nosotros el riesgo que representamos es decir existimos estamos aquí y además no nos queremos ir esta es la vida que nos gusta alrededor del río no es los índices como lo están midiendo ahora de que la gente que vive alrededor de un río es porque no tiene otra opción hay gente que vive alrededor del río porque le gusta porque quiere vivir alrededor del río y hay gente que no quiere conseguir un empleo entonces esos miedos de los que hablaban ayer no son reales porque hay gente que no quiere ser empleada porque la condición de empleado es una condición esclavista para nosotros la gente de río que ve en la libertad como el más preciado de los derechos y esa libertad se pierde cuando estamos empleados este es el mapa de Colombia el mapa hídrico de Colombia y esa es la concentración de los proyectos hidroeléctricos están sobre las dos cuencas principales de Colombia el río Magdalena y el río Cauca el río Cauca en mi territorio por favor la siguiente es un río muy amenazado está prácticamente bueno es el río más contaminado de Colombia y siempre nos decían otra característica y es ¿usted por qué va a defender un río contaminado? ¿usted por qué va a dar su vida a ponerse en riesgo por un río contaminado? nos decían que había que defender esos ríos que están cuidados esos ríos que sus aguas están bien y decíamos es que es el río de la vida no hay otro y la gente en la primera movilización que hicimos le dijo a empresas públicas de Medellín algo sencillo pero complejo si me va a quitar el río deme otro quiero otro eso es lo que estamos pidiendo y empresas públicas de Medellín le respondió a la comunidad no hay otro y entonces empezó la angustia de si acabaron los ríos que nos los hicieron para dónde se los llevaron y al año siguiente los desviaron desviaron el gran río Cauca que es un río poderoso es un río de velocidad no es un río de diversión no es para irse a bañar es un río para respetar y se lo llevaron y la gente que lo había visto toda su vida dejó de verlo sencillamente se fue el río y ahí entendíamos por qué nos decían no podemos darles otro río una de las grandes discusiones con el proyecto hidroeléctrico de Rituango es que no tiene idea qué es el río y qué significa para la gente el río pero tampoco sabe cuáles son las zonas afectadas por el megaproyecto ¿por qué? porque desconoce qué es el cañón del río Cauca porque desconoce la geografía puede tener algunos elementos que da la academia pero no tiene los elementos profundos de qué se siente alrededor de un río y de qué dice el río y por qué la gente habla tratando de interpretar al río y para nosotros eso ha sido la gran lección del fracaso de Rituango hoy es un proyecto como lo dicen internacionalmente para obtener los créditos los créditos que dan las empresas aseguradoras es un proyecto siniestrado el más grande megaproyecto hidroeléctrico de Colombia de 2.400 megavatios de 79 kilómetros de largo de un muro de 225 metros de altura de 4.500 hectáreas de un bosque seco tropical que está en vía de extinción en el planeta ese proyecto se siniestró y a nosotros allá nos dicen que todo va muy bien y estamos en alerta roja por posible colapso de la presa la montaña se cae todos los días y nosotros la vemos caerse y esos nos dicen que todo está bien y además nos dicen que somos guerrilleros que vamos en contra del sistema que estamos en contra del desarrollo por decirles que no les creemos que no confiamos en ellos que no confiamos en una empresa que ha destruido toda la vida y que ha destruido no sólo la vida pasada porque inundó cuerpos que nosotros estábamos tratando de rescatar gritamos a voces desde hace muchos años que nos dejaran rescatar esas fosas comunes que sabíamos que estábamos allí sólo alcanzamos a ciento a ciento cincuenta y nueve cuerpos y nos faltan muchos más y quedaron ahí les gritamos que por favor nos dejaran sacarlos antes de inundar nos dijeron que no porque lo más importante es el desarrollo y después de eso nos dicen confíen en nosotros confíen en nosotros que el desarrollo va a llegar que el pasado no importa que hay que mirar hacia adelante que lo que tenemos es el futuro por delante y todo lo que trae la energía y nosotros hemos dicho necesitamos el pasado porque sin pasado no tenemos nada no significa nada la vida sin ese pasado y no podemos mirar para adelante porque sencillamente llevamos un año de emergencia en alerta roja en la que se está cayendo todo eso que no sabemos nada y nos dicen que todo está bien en alerta roja es decir que tendríamos que evacuar que no podríamos estar allí y la empresa allá nos dice retornen tengan confianza tengan confianza en nosotros que nosotros somos los expertos nosotros somos los que hemos estudiado en Harvard nos han dicho nosotros somos los que sabemos lo que hay que hacer ustedes no saben nada y entonces deben acudir a ese conocimiento de expertos para poder saber lo que tenemos que hacer lo que ha hecho el movimiento es decirles no no queremos su conocimiento el nuestro sabía que esto iba a pasar porque en esa zona el río ya se había represado hace mil años y no teníamos conocimientos geológicos pero nuestros ancestros de generación en generación ya nos habían dicho que el río era el que decidía cuando se represaba y cuando se liberaba gracias bueno Chayena no sé si muchos estuvieron ayer les diré cómo se respondía bueno nuevamente me presento mi nombre es Jaime Arias soy el gobernador del pueblo Cancuamo el cual está ubicado en la Sierra Nevada en el norte de Colombia quería ilustrarles en un mapa donde exactamente estamos ubicados el otro ahí esa parte que ven ahí de rosada diagonal a a a a a es el resguardo Cancuam donde estamos ubicados en la vertiente suroriental de la Sierra Nevada somos aproximadamente 25 mil miembros es decir que el pueblo Cancuamo fue un pueblo que ha sufrido la violencia desde que llegó aquí la conquista y la colonización europea producto de eso se nos debilitaron muchos elementos de nuestra cultura espiritual y material pero no nos lograron extinguir aquí estamos todavía y en el año 93 se constituye nuevamente la organización indígena Cancuama y ese movimiento lo llamamos Renacer Cancuama mucha gente decía como que esta gente que ya no es indio campesinizada ahora vuelve eso fue producto precisamente del movimiento que se dio con la constitución del 91 y el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas en la constitución y bueno decirles que yo soy gobernador del pueblo Cancuamo desde el año 95 no sé cuántos años llevo creo que más de 20 en esta lucha algunos de ustedes dirán este señor parece Chávez o Maduro porque así me han dicho pero allá la lógica funciona de otra manera y tuve la posibilidad y digamos un elemento importante es que los que decidimos en ese momento recuperar las raíces no fueron ni siquiera los mayores nuestros sino los jóvenes como yo y aquí estamos porque yo todavía me siento joven ¿ya? y bueno producto de eso digamos esa decisión de hacer valer nuestras raíces nuestros fundamentos culturales chocó con muchos intereses o sea afectó muchos intereses sobre todo de esa clase política tradicional que hay allá en la costa y que nos trataban como marranos como ovejos nos llevaban encamionados a votar por Pepa y no sé por quién ¿ya? y entonces tuvimos la decisión una de hacer valer nuestra identidad indígena como tal dos para defender el territorio y tres para fortalecer nuestro gobierno y ser autónomos y eso nos salió bastante caro porque producto de eso se da el conflicto armado y bueno para abreviar la digamos la ¿cómo es? la síntesis de todo esto por el tiempo producto de ese conflicto armado que vivimos como pueblo o todavía estamos viviendo hasta el año 2005 y nosotros registramos más de 350 personas asesinadas en masacres asesinatos selectivos en mi caso me asesinaron a mi papá luego tres años y el mismo día y el mismo mes a un hermano y bueno primos familiares y todo lo demás más de 500 familias desplazadas muchas de esas están en muchas ciudades del país más de 40 desaparecidos etcétera etcétera y nosotros en ese marco digamos porque era digamos una estrategia para exterminarnos pues digamos además del fortalecimiento de los principios propios de la cultura el fortalecimiento político organizativo una de las estrategias que utilizamos y que yo tengo que decir que nos dio resultados fue una visibilizar esto hacer alianzas con las organizaciones sociales de derechos humanos la ONU etcétera otra el litigio estratégico y yo por esas casualidades de la vida me dieron una beca para ir a estudiar a American University un mes sobre ese litigio y allá conocí al presidente de la corte a los comisionados a no sé quién y logramos que la comisión adoptara medidas cautelares y luego la corte medidas provisionales y eso fue lo que paró un poco este exterminio que nos venían dando bueno levantaron las medidas provisionales porque salió el auto 04 y que venía el plan de salvaguarda y programa de garantía y que ya con eso era suficiente pero ayer yo lo dije eso no se ha podido cumplir cierto lo cierto es que en medio de todo esto pues nosotros nos hemos mantenido firmes en esta lucha perseverando en este proceso cierto de hacer incidencia ahora hay que partir que para lograr todo esto lo primero que tenemos que hacer es generar esa conciencia de identidad étnica territorial de autonomía de nuestra gente sobre todo de la juventud y de la niñez porque ahí es donde está digamos la semilla principal pero también nos tenemos que creer lo que estamos haciendo porque en mi caso si yo no hubiera estado convencido que esta era la alternativa pues yo hubiera tirado la toalla solamente con que mataran a mi papá pero ahí seguimos ya yo hoy estoy con esquemas de seguridad amenazado atacado lo que sea pero ahí estamos firmes en esta lucha sobre todo porque uno entiende que en estos procesos llegan momentos en que la madre decimos nosotros nuestros padres espirituales le dan ese mandato para liderar estos procesos obviamente no para ser héroes ni dar papaya pero si para construir esos procesos de protección colectiva de alianzas importantes que yo creo que escenarios como estos son fundamentales ya yo no sé cuántas horas duré en el avión y venir y dejar ya toda una agenda y todo lo demás pero me pareció importante para que ustedes no miren a los pueblos indígenas ahora en el marco de la minga como que los que estamos taponando la carretera y no sé qué eso no lo queremos hacer por vago lo dije yo ayer no porque es que nos ha tocado cierto entonces miren yo creo que algo importante en todo esto es el tejido de redes le llamo yo el tejido de redes voy a colocar dos ejemplos de lo que nos hablan los mayores cómo se tejen esas redes uno cómo teje la red la araña la araña para nosotros es una una abuela es una madre muy importante pero la araña va laboriosamente y va diseñando pero es que esa red no la teje así al azar tiene que buscar dónde la va a colgar cómo la va a colocar cuál va a ser el objetivo qué va a ser cierto tiene que poner pensamiento estrategia para hacer esa red y esa red tiene que estar articulada y yo ayer lo decía la red está articulada aquí en la mochila porque a partir de ese tejido porque así es que se teje el mundo se teje el territorio se teje el pensamiento es que vamos a tejer la paz la paz no es el silencio de los fusiles no es el fin del conflicto armado la paz de verdad es que haya inclusión haya un diálogo intercultural haya respeto por todo lo que estamos en este proceso segundo ejemplo que les quiero colocar hay unas hormigas grandes colmillugas y vamos trazando el sendero para llevar el alimento a este sitio y encontramos un lugar donde no se puede pasar ¿qué hacen esas hormigas? se juntan colmillos con colmillos para que las jóvenes pasen por ahí con la hoja yo lo que quiero hacer hoy es eso para que ustedes jóvenes pasen por ahí por ese sendero y sigamos fortaleciendo estos procesos porque yo creo que lo que yo he escuchado de ayer hoy es que en Colombia se están haciendo cosas muy buenas que hay científicos yo creía que en Colombia no habían científicos bueno allá en la cerraria hay científicos yo a veces digo que bueno yo no soy abogado titulado en Harvard pero soy abogado ancestral también sé de la ley de origen y del derecho propio hay una diversidad y hay respeto hoy no se puede seguir pensando que Colombia nada más somos la guerra somos el narcotráfico somos los paramilitarios somos la guerrilla yo creo que hoy Colombia también es la gente que está trabajando la infancia la niñez la mujer la resistencia de los ríos no me aprendí algunos nombres pero la nanotecnología la biotecnología no sé qué ya hay de todo entonces de verdad que el llamado que yo hago es ese a que ustedes pues nos puedan ayudar o nos podamos ayudar porque esta resistencia y esta situación no solo en Colombia es en América y tenemos esa obligación y como desde el currículo de estas universidades es que tenemos que empezar a transformar esto ya porque yo creo que ahí me perdonan que lo diga así pero algo está fallando cuando los presidentes formados en Harvard están haciendo otra cosa era eso muchachos gracias bueno gracias a todos hemos visto lo que la pasión además de la sabiduría de las cuatro personas acá que lo hace eficaz en su mundo pero también la necesidad de hacer redes como dice señor Arias lo que entiendo lo que estamos tratando de hacer acá es pensar un poco más de las tácticas y la manera de hacer estrategias de proteger el trabajo de gente así gente que representan cienes de personas en locales de Colombia y en toda parte de América Latina haciendo cosas con coraje pero también con mucha flexibilidad e invención quiero moviendo al concreto quiero hacer una pregunta hipotético ¿no? que quiere ser una imaginación o sea hemos oído que el señor Arias tiene una amenaza creíble contra él una amenaza peligrosa creíble quiero comenzar con con pastor y pensar de su propia experiencia ¿qué aviso podría dar a Jaime de la protección? esto es una pregunta en tres partes y Isabel y Luis como gente que han desarrollado organizaciones y maneras de trabajar qué podrían ustedes hacer en solidaridad de proteger otro líder u otro defensor de derechos humanos como Jaime y Jaime por su mismo ¿qué vas a hacer? ¿qué ha aprendido sobre todo este conflicto de cómo protegerse su mismo y cómo podemos aprender de las tácticas que han desarrollado? Comenzando acá Sí frente a hipotética como dice nuestro moderador la hipotética amenaza a Jaime lo primero es una alerta temprana hay que reconocer la institucionalidad y buscar aquella institución o gobierno que nos genere mayor confianza y recurrir a ella y automáticamente unir las manos de todos los aliados de base que tengamos a nuestro alrededor para que allí se consolide esa red de apoyo que nos pueda generar elementos de seguridad y una cosa a la que le hemos aprendido en el territorio es que todo lo que nos pasó hace cinco minutos ya es memoria y ahí se debe entrar a documentar porque esas son las lecciones aprendidas para que esto no se vuelva a repetir para que mañana Jaime no vuelva a tener amenaza ya gracias bueno yo creo que para responder a la pregunta lo puedo hacer con una experiencia vivida en la misma NUC cuando les contaba que el proceso de victimización los campesinos en medio de tres fuegos guerrilla paramilitares y las mismas fuerzas del estado en el centro quedamos los campesinos pero no éramos actores de la guerra éramos víctimas de los tres actores armados y esa cifra que vieron de 850 mil bajar a 10 mil no es gratuita era la lucha por la tierra que nosotros la reclamábamos para la producción de alimentos mientras los otros se disputaban el control del territorio para la guerra y ante esa situación el pánico que generó el proceso hizo que se diera una deserción masiva de la organización y quedaron unos muy poquitos eso implicó para preservar la vida de quienes quedaron quienes actuaron como quijotes y al mismo tiempo salvaguardar la existencia de la organización generar una estrategia y fue dejar de hablar de la nube pero no se dejó de hablar se dejó de hablar en público pero se mantuvo la información entre otras cosas era más difícil porque no existían todos estos medios todas estas ayudas tecnológicas que tenemos hoy y se hablaba en clave como no podíamos creer en el estado porque se perdió la confianza en el estado hablábamos en clave entre nosotros mismos y eso hizo que pudiéramos partiendo de nuestras propias confianzas crear como una red de seguridad que nos llevaba a prevenir a saber dónde está el peligro y dónde y cómo evitarlo es es el ingenio y la creatividad y en este caso pues para las demás organizaciones que están en lo que nosotros decimos hay que retomar un poco lo que dijo Jaime en su intervención construir redes la incapacidad y a veces no sé si la falta de voluntad del mismo estado hay que compensarla por el otro lado el mismo instinto de conservación nos lleva a asumir ese tipo de estrategias nosotros en el en el movimiento desde el año 2010 cuando hicimos la primera movilización se dispararon las amenazas en el año 2013 mataron el primer líder del movimiento Ríos Vivos Nelson Giraldo mientras estábamos en una universidad en la Universidad de Antioquia que salimos por los desalojos forzosos del megaproyecto todavía no entendíamos qué era lo que qué era lo que estaba pasando fue muy doloroso porque porque el movimiento es muy genuino nosotros no hemos participado la mayoría de los integrantes del movimiento no hemos participado de otro proceso organizativo ni de actividades políticas y siempre en el municipio del que yo vengo de Ituango Antioquia decíamos como no nos metamos en problemas porque la vida está en riesgo quedémonos callados no digamos no denunciemos y en ese momento se dan unas reflexiones que de todas maneras nos van a matar si hablamos como lo estamos haciendo hoy en este coliseo nos matan y si no hablamos también porque nos han matado montones el 60% de la población del territorio en mi municipio salimos huyendo hay unos hay unos que han salido hasta 6 veces porque somos tercos y volvemos a la tierra y volvemos y volvemos entonces lo que entendimos en ese momento que hicimos por supuesto incidencia que dijimos que habían matado a un líder que se oponía al megaproyecto hidroeléctrico más grande de Colombia y la gente empezó a decir por lo menos él valió la pena porque los otros han muerto sin que nadie se dé cuenta sin que siquiera existan porque los muertos necesitan existencia en sí mismos necesita que se reconozcan necesitan un nombre y necesitan un lugar y un ritual respetando las creencias y la cultura de cada pueblo entonces entendimos que lo principal que podríamos decirle al compañero en ese caso es la concepción de seguridad es nuestra eso no se entrega a nadie ni al mayor estudioso ni al que nos presente todos los títulos del mundo ni al Estado es una construcción propia nosotros mismos empezamos a dedicar porque la reflexión es si estamos defendiendo la vida si entendemos que el río libre es la vida no nos queremos morir nosotros no queremos ser ni héroes ni líderes sacrificados entonces para eso pues tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos y decidimos que nos íbamos a dedicar a pensar cómo cuidarnos y eso pasa por pensar qué es para nosotros la seguridad porque empezaron a decirnos de afuera no es que seguridad es esto es aquello y decíamos eso no es seguridad para nosotros es una casa de tapia porque las casas de tierra evitan que pasen las balas y que es distinto a una casa blindada y eso nos lo enseña la experiencia de sobrevivencia que hemos tenido en una zona de conflicto armado entonces primero nos dedicamos a pensar y creamos una fórmula decimos para solucionar un problema el 50% de la solución al problema está en pensar en el problema porque veíamos que todos llegaban con soluciones y nadie pensaba realmente en el problema y eso quedó al interior en la reflexión del movimiento no damos una ni dos ni tres soluciones damos múltiples soluciones al problema que le estamos dedicando el 50% de nuestro tiempo de vida en resistencia para entender el problema y lo que veíamos ayer y hoy es que se parten de supuestos problemas esos no son nuestros problemas en las comunidades de la mayoría de los que estuve viendo ayer no lo son porque hay que preguntarle a la comunidad entonces primero hay que saber realmente cuál es el problema para nosotros qué es lo que está pasando entenderlo y dar siempre posibles soluciones y lo otro nosotros creamos un refugio humanitario propio que está en el municipio de Toledo que les pedimos nos ayuden a protegerlo porque entendimos que el Estado y sus formas de protección nos sacan del campo nos alejan de lo vital nos desconectan y nos hacen entrar en una profunda tristeza y si hay algo más peligroso que las balas es la tristeza porque la gente triste no quiere vivir la gente que no quiere vivir se quiere morir entonces si estamos allá al lado del río en ese refugio que creamos que ha sido muy difícil no lo hemos terminado de pagar tenemos muchas dificultades pero ahí estamos juntos que es el logro que hemos tenido entonces por supuesto el gobernador está invitado a nuestro refugio bueno le doy gracias a los hermanos por esas recomendaciones bueno en mi caso y tal vez por experiencia vivida como decía Isabel yo creo que la primera protección se la da uno mismo yo lo digo por experiencia pues uno ya con una situación de amenaza tiene que evitar al máximo dar papaya eso es obvio y establecer unos protocolos de seguridad que incluyen manejo de información desplazamientos comunicaciones etcétera etcétera pero miren en nuestro caso hay algo importante que es la protección que nos dan a nosotros digamos esos padres o sea la espiritualidad la espiritualidad que está en el territorio y todos esos elementos eso es fundamental nosotros desde ese conocimiento pues aprendemos a identificar esos riesgos a través de distintas digamos mensajes que llegan en el movimiento del cuerpo en los sueños en el canto de los pájaros en los truenos etcétera yo decía ayer que esa es una biblioteca ¿no? ahí hay una cantidad de mensajes y uno cuando tiene ese tipo de cosas van del mayor o andermamos en el caso nuestro y le cuenta y ellos identifican y uno hace esos trabajos de prevención o si por ejemplo yo antes de venir acá yo consulté con ellos si podía venir o no si me hubieran dicho no puedes venir ahí no valía nada si el tiquete estuviera comprado o sea es cumplir uno también con esos órdenes como tal pero hay algo fundamental en esto que es también como los líderes que estamos en este riesgo implementamos una estrategia para elevar el perfil es decir que se haga más complicado si lo llegan a matar a uno en ese momento por ejemplo cuando yo fui a ese curso en American University fue parte de una estrategia de protección para elevar mi perfil para relacionarme y para que muchas entidades dijeran al gobierno ojo con este señor eso a veces sirve a veces no sirve pero creo que en nuestro caso algo sirvió y lo otro sin lugar a dudas y lo decía Isabel eso es fundamental y eso tiene que ser algo de norma de vida es tener uno siempre pensamiento positivo pensar positivo y que las cosas nos van a salir bien nosotros si vamos a hacer un viaje yo tengo una oportunidad de venir a Boston y que me contraten aquí como profesor de esta universidad de Harvard pues yo antes de salir de Bogotá tengo lo positivo y lo negativo positivo que va a llegar bien negativo que después el avión se caiga en el aire entonces si me pongo a pensar que se va a caer nunca llego y pierdo la oportunidad pero si tengo el pensamiento positivo llegamos bien y aprovecho la oportunidad era eso voy a hacer una pregunta más cuando estamos esperando preguntas de suyo y quien va Alejandro va a pasar el micro ok bueno me gustaría la idea de todo porque estoy oyendo que son agentes de su propia seguridad realmente me gusta la idea de hacer su propio refugio usted tiene en la experiencia un recurso el recurso no es solamente la experiencia suya pero además las redes que existen entre bueno no ustedes porque no conocían antes de llegar acá pero ojalá en el futuro van a tener parte de la red pero qué qué está funcionando dentro de las organizaciones en su nivel y en su lugar de pasar este recurso y desarrollar en los jóvenes y cómo están pasando las lecciones de esta experiencia tan duramente llegado sí a través del centro o del lugar de memoria que recuerden era antes un centro de comando paramilitar entonces allí varios estudiantes de diferentes universidades no sólo del país sino del mundo inclusive han ido de acá de la universidad de Harvard a conocer qué pasó allí para adquirir esos niveles de conciencia en aras de la no repetición pero también de esa construcción colectiva y en el tema de seguridad hacemos parte de la red latinoamericana de lugares de memoria conformada por 12 países y 30 lugares de memoria acreditados en Colombia entre esos está el de Valledupar por ejemplo y entonces toda cualquier dificultad de un lugar de memoria donde hacemos parte nuestro se comunica internamente a todos los otros para ese SOS o alertas tempranas para que todos salgamos a recomendar a proteger pero sobre todo a formar a las futuras generaciones sobre ese pasado difícil de esa guerra perfecta y ese paso a esta paz imperfecta pero que abrazamos de todo corazón bueno en nuestro caso hablar del refugio lo mencionaría de dos maneras uno el aspecto puramente físico de infraestructura lo aprovecho para contar parte de nuestra historia la ANUC tuvo en su mejor momento cerca de 650 casas campesinas en el país que eran de alguna manera nuestro refugio era nuestro centro de operaciones era el sitio donde nuestros dirigentes se reunían planeaban y hacían todas sus actividades el mismo conflicto hizo que no sólo se abandonaran las fincas sino que se abandonaran las propiedades de la asociación y terceros se apropiaron de ellas hoy haciendo un recuento rápido un censo un inventario de eso estamos mirando que tenemos identificados unos 210 de todos los inmuebles con posibilidades de recuperarlos los otros bien difícil luego eso nos merma por un lado pero por el otro creemos y en eso me parece muy oportuna la pregunta que la mejor forma de refugiarse y de crear seguridad sobre todo para continuidad en la organización es estimular mucho el relevo generacional ninguna organización podrá garantizar su existencia su permanencia en el tiempo si no es fundamentalmente y en nuestro caso lo ponemos en práctica desde nuestra estructura interna con programas específicos para formar a jóvenes para capacitar contarles las historias y hacer que de esa manera se sensibilicen pero a la vez se empoderen y se apropien de ellas para que en el futuro asuman ellos con conocimiento pleno de los riesgos de las dificultades pero además también de los objetivos la tarea que deben desarrollar y lo mismo lo hacemos con las mujeres para nosotros esos dos sectores jóvenes y mujeres tienen una preponderancia grandísima en la organización y me atrevo a asegurar que si no los cuidamos si no los sabemos estimular difícilmente podremos también garantizar la continuidad de la asociación bueno para nosotros eso es una una pregunta muy difícil por dos razones primero porque no sabemos qué va a pasar con nuestro territorio porque estamos en la incertidumbre y cuando uno no sabe qué va a pasar con el territorio no sabe qué va a pasar con uno mismo y es difícil proyectarse y ver al futuro y transmitir pues si no sabes qué va a pasar con tu vida no podrían ustedes decidir que van a estudiar aquí un año o dos años si no se pensaran que van a estar vivos un año o dos años nosotros no lo sabemos hoy porque nos han quitado la posibilidad de saber si vamos a estar vivos mañana y si nos quitan eso nos quitan la posibilidad de futuro nos quitan las intenciones de transmitir de saber que esto que estamos aprendiendo lo podemos transmitir pensaba ahora en el panel de niños y niñas en el inmenso daño que le han hecho los megaproyectos minero energéticos y de agroindustria a los niños y las niñas se fue la señora porque quería hacer esa pregunta si se han hecho trabajos porque nosotros hemos visto los niños ah pero sigue uno de los panelistas nosotros hemos visto los niños cuando vieron el río devolverse porque uno siempre tiene el imaginario cuando ha vivido cerca de un río que lo que no podría pasar eso que es absurdo es que un río se devuelva y entonces decía una yo me voy a casar el día que el río se devuelva y se devolvió y se devolvió lo devolvieron físicamente lo devolvieron y vimos como el río corría hacia arriba y nosotros estábamos aterrados y los niños fueron los que salieron a decirnos ya no es el río ese ya no es el cauca y entonces preguntamos y entonces ¿qué es? pero no tenemos respuesta porque no tenemos futuro ánimo compañera estamos firmes mire yo quiero decir lo siguiente cuando escuchaba la exposición de Isabel Movimiento de Ríos Vivos y fíjese usted una mujer porque para nosotros allá en nuestro pueblo el río y la laguna son las mujeres ya son las que limpian son las que rican para que haya la semilla ya sin el río no hay pueblo no hay nada este es un movimiento de mujeres vivas ya de madres de hijas de abuelas luchadoras trabajadoras de acuerdo a nuestra como visión el territorio está representado en nuestro cuerpo ya si el territorio está enfermo está enfermo el cuerpo si nosotros hacemos mal uso del cuerpo se enferma el territorio ya y en ese digamos cuerpo nosotros tenemos todo el orden todas las funciones que hay que cumplir yo creo que el llamado de verdad a todos los hermanos y hermanos acá es que cuidemos ese territorio ustedes mujeres cuiden ese territorio que es sagrado no lo talen tanto no le echen tanta cosa postiza tiene que ser natural para dar esa energía yo no sé si fue ayer que alguien lo decía creo que fue Oscar mire que la placenta cuando el niño nace nosotros la tenemos que enterrar y cuando el niño se enferma ahí donde el mambo dice vaya y piense de ahí para que lo cure eso es salud de pronto eso sea ¿cómo se llama? biomédica ya voy a hacer ya ahí tenemos muchos elementos entonces de verdad yo vuelvo a insistir en esa necesidad porque es que yo no sé lo digo con el debido respeto y si digo una barbaridad me perdonen ya pero es que la ciencia hoy se ha centrado solo en la verificación del objetivo de lo material y ha dejado por un lado la verificación de lo subjetivo de lo espiritual de lo energético que eso existe y es lo que garantiza el orden ya obviamente que yo fui a la universidad también y allá le enseñan un libro ahí que si eso no se cumple no es verdad pero para nosotros la verdad funciona de otra manera ya entonces también es como entender esa lógica y en ese sentido y yo le decía a Isabel a Pastora a Luis Alejandro bueno ahora en junio hay la asamblea general de la OEA en Medellín yo esta semana voy a Washington a hacer lobby para eso porque hace tres años se aprobó la declaración americana de los derechos de los pueblos indígenas y nada que la implementan y ahora la excusa de los estados que están ocupados con Cuba y Venezuela ajá y los derechos de nosotros que pero no solo los derechos de los indígenas los derechos de los campesinos de los afro de los LGBTI de los académicos de los ambientalistas que hoy nuestros gobernantes se olvidaron de esas responsabilidades señores ya y dijimos vamos así se hace bullying allá a Medellín si no nos dejan entrar hagamos bulla lo que sea pero esas son las alianzas que tenemos que construir de verdad para lograr este replanteamiento porque hoy nuestros gobernantes desafortunadamente no están ocupados de las funciones reales de gobierno y para que aquí los académicos los diseñadores del currículo pues logren plantear esto en estas escuelas de gobierno era eso ok the floor is open I think we have about 20 minutes Alejandro what is that hola muchas gracias por venir y toda mi admiración por su trabajo quería preguntarles cuál ha sido su experiencia trabajando con organizaciones grandes de derechos humanos las organizaciones las famosas que están en Bogotá haciendo activismo en Bogotá que creo que pues es una relación pues ahí interesante y no sé cuál sea su experiencia con eso y en todo caso cuál creen que debería ser este rol creo que no es lo mismo ser activista en un lado que en otro y creo que vale la pena como tener ese diálogo cierto como gracias está preguntando preguntando todos o una persona todo ok otra pregunta ok sí toma varios si tenemos mire sí tres van a ser más van a ser más preguntas o sí vamos a recoger un par ok alguien más quiere preguntar aquí y acá buenas tardes mucha admiración mucho valor lo que ustedes representan y a nombre personal les agradezco por la contribución a nuestro país que hacen mi pregunta está un poco relacionada con la situación actual del país como la situación política yo veo con mucha preocupación como la memoria está siendo pues está en peligro de alguna forma y quisiera saber cómo piensan ustedes pues como usted pastora decía la memoria es muy importante y yo concuerdo con eso como tener historia validar nuestra historia respetar nuestra historia y construir desde ahí es lo que nos permite movernos hacia adelante entonces cómo podemos nosotros como sociedad civil ser protectores de esa memoria y de esa historia que de pronto desde la desde las políticas de Estado pueden estar un poco de gobierno perdón pueden estar un poco vulneradas en este momento Alejandro acá gracias con punto de interrogante pero bueno Isabel como te secuestraron el río crees tú que esa experiencia de secuestro de tu río puede permitir que otras mujeres como las de río Tutunendo chocó que ella por ahí ha pasado todo pero el río quedó y no solo el río quedó sino que las grandes explotaciones y todo eso no han llegado tanto hasta ahí crees tú que el río puede volver a ti si tú trazas una estrategia de ir donde otras mujeres que todavía tienen el río pero han perdido la esperanza bueno ¿quién quiere? le voy a responder a la primera solo la primera por favor no porque atrás dijeron Isabel y dijeron Pastora no ajá total bueno mire frente a la experiencia con organizaciones de derechos humanos yo creo que nosotros tenemos una vasta experiencia yo lo dije por el tiempo no lo profundicé pero una de las estrategias que utilizamos fue hacer toda esa alianza con organizaciones de derechos humanos de hecho el colectivo de abogados con la organización nacional indígena fueron los que instauraron formalmente la solicitud de medidas cautelares y provisionales ante el sistema interamericano de derechos humanos organizamos muchas misiones humanitarias con apoyo de estas organizaciones no solo de nivel nacional sino internacional nosotros hicimos lobby acá en Estados Unidos hicimos en Europa y logramos hasta que se hiciera un tribunal permanente de los pueblos en ataque con participación de organizaciones de todo el mundo y ahí juzgamos bueno digamos que simbólicamente el gobierno de ese momento que era Álvaro Uribe y le declaramos pena perpetua entonces por todas las violaciones que en ese momento se dieron al territorio lo otro es que estos roles yo creo que van cambiando porque a medida en que las organizaciones logramos empoderarnos ya somos capaces de hacer nosotros mismos el proceso y eso de alguna manera ha pasado con estas organizaciones y de verdad que han sido respetuosas bueno lo de la memoria yo creo que eso es fundamental y estamos muy preocupados referente a lo que está pasando en Colombia pero yo creo que lo de la memoria es importante ayer que hacíamos un recorrido en la acá en la universidad yo no sé en qué lugar estamos y en qué universidad porque recorrimos varios edificios primera vez que llego pero veía yo como hay muchos centros y cosas de la memoria eso es algo importante he ido a Washington es lo mismo y hoy mira uno en Colombia que la memoria eso se está borrando yo creo que no lo podemos permitir y en última no sería responsabilidad ni siquiera del gobierno del estado yo creo que es responsabilidad de la sociedad civil de las organizaciones de víctimas de derechos humanos construir esa memoria yo creo que es importante con todos estos aportes de verdad avanzar en ese proceso lo de la represa miren nosotros allá tenemos una represa también en el río Ranchería y hay siete solicitudes de represas más escuché que la compañera Pastora también tres yo creo que aquí nos tenemos que aliar tenemos que hacer alianzas mujeres hombres niños y todo para defender la vida sobre todo y el territorio bueno yo voy a referirme muy rápidamente a a dos la primera en torno al vínculo la estrategia jugada con las organizaciones de derechos humanos efectivamente la ANU por las mismas circunstancias que ya hemos expuesto pues busca el apoyo de personas y de instituciones que le generen confianza recuerden he sido un poco enfático en que los mismos hechos victimizantes nos hicieron perder la confianza en el propio estado y entonces llegó el momento en que era muy difícil plantear nuestra situación a todo el mundo pero bueno organizaciones como el PNUD como la Unión Europea como MAPOEA nos han escuchado nos han escuchado y si bien de ellos no dependen las soluciones han sido puentes fabulosos maravillosos para que nos ayuden a transmitir la situación y a buscar algún tipo de por lo menos de mitigación de los efectos que nos ha tocado vivir y obviamente en eso dependiendo de quien esté de la confianza que esa misma persona esté en los cargos como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría pues también buscamos apoyo de ese nivel en las personerías municipales no siempre la persona que está al frente porque son posturas se asumen posturas políticas que muchas veces chocan con el interés de nuestro sector nos permite confiar en ellos hoy podemos decir que tanto en el Defensor como en el Procurador actual confiamos plenamente y ellos nos ayudan en el tema y el otro el de la preservación de la memoria definitivamente es lo mismo a quien le cuento mis historias y a quien ayudo que me las ayude a preservar a conservar primero lo hacemos a través de nuestra propia organización pero para terceros hay que dar pasos primero el acercamiento segundo construir la confianza para si merece o no ser el depositario de esa memoria y si él va a ser el buen uso de ella para transmitirlo a convertirse en multiplicador y obviamente estamos tenemos una casa llena de archivos desde el año 1970 que estaban totalmente descompuestos lo estamos reconstruyendo lo veníamos haciendo con el centro de memoria histórica pero hoy no tenemos la claridad si lo podemos continuar o no con ellos hay organismos también internacionales que nos están diciendo les ayudamos a revisar a conservar sus archivos o sea el tema de memoria es muy determinante hacia el futuro pero es de mucho cuidado no es el afán a quien se le entrego bueno para responder la pregunta del tema de la memoria la memoria es un elemento que debe estar pasado por la incidencia política pero también la incidencia social y si bien es cierto que a través de la ley 1448 del 2011 se crea el centro nacional de memoria como organismo responsable en el marco del estado para contribuir a la reconstrucción de esa memoria consideramos de que responsabilidad de cada comunidad de organización en área de apuntar a la no repetición siempre tener muy claro qué fue lo que nos pasó cómo nos pasó para poder coger de allí la experiencia y actuar con demasiado talante y desarrollar esa conciencia en las nuevas generaciones hoy Colombia estamos frente a un dilema la persona que nos han nombrado en el centro nacional de memoria pero en buena hora las organizaciones de base haciendo uso de esa incidencia social entonces tenemos ya la red latinoamericana en lugares de memoria donde hacemos parte 30 lugares de memoria de Colombia y que es la responsabilidad de autoprotegernos apoyarnos acompañarnos y de hecho en algunos momentos ayudar a gestionar la forma de que los lugares no se nos vengan encima porque específicamente en mi territorio como les dije en una casa vieja pues en un lugar viejo el techo hay que colocarle lo que llamamos puntales porque el agua llueva adentro que afuera y hay que colocarle palos para que no se nos venga encima pero tenemos claro de allí no nos vamos a salir allí iremos a permanecer y en la parte de atrás donde en el cementerio construimos la casa madre de la memoria y de la verdad para honrar no solo el nombre de los que ya no están sino esa historia para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan desde donde impulsar un futuro diferente y esto no lo vayan a volver a repetir y se ver del río por favor ¿cómo? la pregunta del río tengo mucho interés en tu respuesta ya que no tienes bueno para las otras ¿no? sí cualquier nosotros realmente nos costó mucho tener apoyo de las ONGs porque tenían mucho miedo de ir al territorio siempre nos decían que era un territorio muy con muchas minas sembradas andar por el territorio es muy peligroso había confrontación permanente que como nosotros hacíamos para protestar en medio de una balacera y como nos iban a acompañar así pero pues es lo que tenemos y como no hacer nada entonces ha sido difícil porque realmente Bogotá es una burbuja o sea en Bogotá no se conoce lo que estamos viviendo en los territorios entonces sí hemos tenido ayuda y agradecemos a organizaciones cuando a mí me capturaron si no hubiese sido por esos abogados pues estaría en la cárcel entonces agradecer muchísimo ese apoyo pero siempre hemos pensado que se necesitan más activistas y menos ONGs que estén con nosotros todo el tiempo que hagan desde el Sancocho hasta el informe porque es que es osegoso es muy berraco y es muy difícil entonces sí pero se necesitarían más de este lado que de conformar esas otras estructuras que a veces sentimos como que son intermediarias y que nos quitan la voz y que nos roban la voz y eso es complejo reconociendo toda la ayuda y lo respetuosas que son algunas en relación al tema de memoria y la protección de la memoria nosotros decimos que la verdad está en disputa o sea no solo son los espacios como tal sino que todo el tiempo uno siente pero ¿por qué me estás diciendo mentiras en la cara? y que esas mentiras se van posicionando y que es una forma de abuso de poder porque es que te mienten en la cara así como nos decían a nosotros ustedes no existen es que ahí esa represa es la más barata el kilovatio hora más barato del continente porque ahí no hay gente y nosotros nos preguntamos entonces nosotros ¿qué somos? eso también es la preocupación por la memoria porque la verdad está en disputa de manera permanente y es un asunto de relaciones de poder porque el que tiene la verdad tiene el poder y la academia ha jugado un rol estratégico en esas disputas de poder junto a los medios de comunicación porque una de las grandes formas de abuso de poder es el discurso y el discurso de anulación y ese discurso de anulación también juega como memoria ahí no habían cuerpos y nosotros sabíamos que lo había ahí no existíamos y entonces ¿qué éramos? ahí no había bosques ecotropical era un chamicero ahí no habían guacamayas no había no había no había y eso legitimado por unos estudios de impacto ambiental hechos por los mejores y legitimados por esos medios de comunicación entonces creo que el tema de la memoria va mucho más allá de los espacios físicos y por supuesto no tenemos confianza en lo que está pasando con el actual gobierno por un dato simple porque el Centro Nacional de Memoria Histórica en el Centro en el Archivo Histórico Nacional nos dijeron que los archivos del DAS que habían acabado de encontrar que se los entregaban a la Comisión de la Verdad eran tantos y uno recuerda que eran más por datos que se le quedan a uno ahí y el resto que se hicieron ¿qué está pasando? porque han querido borrar y nosotros tenemos la obligación de preguntar esos otros archivos ¿dónde están? porque es que no se pueden desaparecer ¿cómo es posible que vengan y nos hablen aquí ayer de que hay que confiar en las TICS y el Señor se le olvide que en Colombia estamos en un problema gravísimo de confianza de las chuzadas del DAS que no se ha resuelto y que nosotros no vamos a entregar los datos así sencillamente porque nos persiguen y nos matan porque lo que está en disputa es la vida misma entonces ese es el problema de la memoria que si no recordamos eso entonces el Señor viene y vende como lo hizo ayer que vendió todo el tiempo que hay que aprobar la ley TIC y finalmente pues lo de la pregunta más difícil nosotros creemos que todas las aguas son una misma agua todos los ríos son el mismo río que nuestro río está conectado hoy lo vemos en las nubes que no aparecen los estudios de impacto ambiental no sé porque los científicos de las nubes creen que no son los mismos del río no sé pero en los ríos atmosféricos vemos nuestro río estamos viendo un nivel de evaporación distinto estamos viendo cómo cambió el aire estamos viendo cómo cambió el calor la humedad relativa que teníamos en el territorio pero también vemos la manifestación de las otras aguas y lo que hemos sentido es que el pueblo colombiano siente un amor gigante por el agua esos que le han hecho daño al agua de esa manera no somos nosotros son otros y por eso yo me siento conectada no sólo con ese río que no lo conozco sino con el atrato con tantos ríos tan bellos que hay en Colombia y empezamos a caminar todos los ríos para conservar esa conexión y darle fuerza al nuestro porque él es el que va a decidir no somos nosotros esperábamos tu respuesta porque te vamos a traer ese río bueno está bien eso es buena transición también a la pregunta qué quieren ustedes hacer de ayudar estos defensores por favor voluntarios además de preguntas Alejandro tiene el micro y tenemos cuántos minutos ah dos minutos una voluntad yo quiero preguntarle a Isabel tú dijiste el resguardo que tienen el poder cómo podemos ayudar nosotros que vivimos acá cómo les podemos ayudar a ustedes aparte de que solidario de que inmenso respeto a ustedes por lo que hacen cómo físicamente no sé enviando dinero haciendo conciencia cómo les ayudamos de todas las formas que se les ocurra sino todas lo más importante ha sido la creatividad nosotros creemos que pues estamos vivos es por ser creativos no por otra cosa por haber entendido comprendido el territorio y la invitación es a la creatividad ese refugio está en construcción necesitamos todo toda la ayuda para visibilizar la posibilidad de unos líderes amenazados defensores de los ríos estar ahí decir que estamos ahí como decía como decía el mayor por favor vea visibilícenos es que hay gente que por allá quiere los ríos libres y eso es tan legítimo como los que no los quieran pero pero hay que nombrarlo por lo menos y eso es la la labor de incidencia es decir no solo existimos sino que es legítimo que es distinto a legal que es legítimo querer los ríos libres y que y que hay una gente que se dedica a eso y que por eso tenemos unos riesgos y bueno y que vamos a estar allá pero también visítenos visítenos que es muy importante para nosotros porque a veces nos sentimos muy solos y visítenos sin esa carga sin esa carga tan tan incómoda de decir como son pobrecitos no tienen nada no tenemos nada pero tenemos dignidad y estamos buscando como salir de esta situación o sea visítenos sin esa carga porque les aseguro que esa carga se siente y pesa y pesa muchísimo y nosotros no no buscamos la lástima no buscamos la dignidad y la solidaridad que es distinto a pesar de las difíciles circunstancias que tenemos entonces bueno allá están muy invitados invitadas bueno muchísimas gracias a ustedes para venir gobernador quieres la palabra última no me perdonaría no me perdonaría si no digo esto una manera de apoyar es que nos apoyen en la minga que tenemos ahorita los pueblos indígenas la minga por la vida no solo los pueblos indígenas ahí están los hermanos campesinos los hermanos afrodescendientes y todo bueno me preocupa que en un momento vi fuerte el movimiento estudiantil en Colombia después del no del plebiscito hicimos alianzas llenamos la plaza de Bolívar y todo y bueno salieron fuerte con el tema ese de que fue de las universidades y todo pero los veo apagados ya entonces los amenazaron yo creo que hay que juntar eso es una fuerza muy grande en Colombia y aquí veo que es re grande también ya y mire lo segundo muy concreto ustedes tienen el privilegio yo creo que la mayoría están estudiando acá en Estados Unidos en varios estados he hablado con varios de poder ayudar mucho sin necesidad de que vayan a hacer la minga allá a la Panamericana o en la trocalde del Caribe ¿sabe por qué? porque estamos en el país o en los escenarios de toma de decisiones para para el mundo para muchos países para Latinoamérica por ejemplo nosotros tenemos información que la represa de los besotes que van a hacer en el río que yo vivo río Guatapurí la va a financiar el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial también y están en Washington hagamos una minga ahí ya a protestar ya hagámosle una minga al Congreso de Estados Unidos para que también replanteen algunas de las políticas que se están implementando creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que eso es muy importante y ahí están haciendo un aporte ojo no a los indígenas no a los negros no a los campesinos un aporte para que siga la vida en este planeta bueno gracias gracias gracias